...y 91, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, reunidos en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, las y los integrantes del Ayuntamiento de Jocotitlán 2022-2024, quienes son asistidos por su servidor y secretario del Ayuntamiento, quien dará fe con el respeto de celebrar la 75ª sesión ordenada de Cabildo. Para dar cumplimiento a los dispuestos por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 48, fracción primera y quinta, se da inicio a la presente sesión ordenada de Cabildo, instruyo al secretario del Ayuntamiento para que proceda con el desarrollo de la 75ª sesión ordenada de Cabildo. Con gusto. Punto número uno, listo de asistencia y en su caso declaración del jódulo legal. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en sus artículos 29 y 30, el 11 de abril del año 2024, procedo a pasar de esta residencia a las y los integrantes de este cuarto de inicio. José José Césarillo González, presidente municipal. Presente. Elista Juan Laureano, síndica municipal. Presente. Iván Gómez Gómez, primer regidor. Beatriz Moreno Sánchez, segunda regidora. Presente. Víctor Alfonso Esquivel Velázquez, tercer regidor. Presente. Perla Isabel Ortiz Navarro, cuarta regidora. Presente. Leilani Airis López González, quinta regidora. Presente. Guadalupe Azucena Hinojosa Servín, sexta regidora. Presente. Ligoberto Hermenegildo, segundo, séptimo regidor. Presente. Gracias. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes nueve de los nueve integrantes de este cuerpo de inicio. En razón de lo anterior, existe coro ilegal, tal como lo establece el artículo veintinueve de la Ley Orgánica Municipal, para la celebración de esta sesión ordinaria del caribe. Secretario, continúe con el siguiente punto de la orden del día. Con gusto verlo referente al punto número dos, lectura y en su caso, dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Gracias. Presidente, solicitar la licencia de la lectura del acta que ya se nos está enviando de forma electrónica. Gracias, regidor. Secretario, recado en sentido de la votación, junto al orden del día. Con gusto. Una vez expuesta la petición anterior, pregunto a ustedes, quienes estén por la afirmativa, síguense manifestando levantando la mano. Gracias. Le informo, señor presidente, que se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, por unanimidad de votos de las y los integrantes de este cuerpo de división. Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente, lo referente al punto número tres, lectura y aprobación del orden del día. Uno, lista de asistencia y en su caso, declaración del coro legal, agotado. Dos, lectura y en su caso, dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, agotado. Tres, lectura y aprobación del orden del día en proceso. Cuatro, propuesta y en su caso, aprobación de la reforma del primer párrafo del artículo quinto y los párrafos segundo y cuarto del artículo dieciocho de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Cinco, asuntos generales. Informe del programa de auditorías 2024 de la Contraloría Municipal. Y seis, clausura. Secretario, recabe el sentido de la votación al punto del orden del día. Con gusto. Una vez expuesto, pregunto a ustedes quienes estén por la afirmativa de este punto del orden del día, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Le informo, señor presidente, que se apruebe y expide por unanimidad de votos de las y los integrantes de este cuerpo de edición. Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto de lo referente al punto número cuatro, propuesta y en su caso aprobación de la reforma del primer párrafo del artículo quinto y los párrafos segundo y cuarto del artículo dieciocho de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con la siguiente exposición de motivos. Nuestro planeta enfrenta una crisis climática que es evidente. Producto de las acciones antropogénicas, la naturaleza está sufriendo cada vez más la sobreexplotación de los ecosistemas, lo que representa la extinción de millones de especies en nuestro planeta. En gran medida esto se debe al estilo de vida de la cultura que tiene como premisa la dominación de la naturaleza. Esto consiste en que el modelo económico que impera en el mundo promueve y privilegia la producción de bienes y servicios para la satisfacción de los individuos con bienes de consumo que no son, en estricto sentido, primordiales para la subsistencia del ser humano, pero que por el contrario ocasionan el detrimento de la salud y el del planeta. Dada esta situación, los países del mundo realizan cada año numerosas cumbres mundiales en materia de cambio climático y rescate del medio ambiente. En estas se exponen la situación del calentamiento global, así como experiencias innovadoras. También se proponen iniciativas, se firman convenios, compromisos y acuerdos internacionales para disminuir la huella ambiental de la civilización. Los delegados discuten y refrendan el compromiso de sus gobiernos con la lucha contra el cambio climático, entre otros. Derivado de estos encuentros, análisis, diálogos y debates, la lucha por los derechos de la naturaleza pone el dedo en la llaga al señalar a la naturaleza como un objeto de los cuales los sistemas económicos, político, público y social, pues le marginan, le enferman, le extinguen, le dañan y nadie es señalado responsable de su existencia. Preservación, conservación, reparación, restauración, mantenimiento, regeneración, cuidado y protección. Por el contrario, cual mercancía más en el sistema actual, desafortunadamente la naturaleza es explotada y dilapidada. El cuidado de la tierra y de la naturaleza debe de entenderse e instituirse en favor de la vida misma como una responsabilidad intergeneracional y compartida en la que la población, industrias y gobiernos debemos abocarnos a cuidarla, restaurarla y ser compatibles en ella. Es decir, tenemos el reto de cambiar la forma en la que estamos habitando nuestro planeta. Por lo que instituir los derechos de la naturaleza en nuestra Carta Magna Local nos permite pasar a la acción y proponer soluciones a la grave problemática de la devastación de la naturaleza contribuyendo a proteger los ecosistemas. Es por ello que en el Estado de México reconocer y proteger y garantizar los derechos de la naturaleza en la Constitución del Estado Libre y Sobrano de México será un gran paso en materia jurídica ya que el principal objetivo es reconocer la titularidad de los derechos de la tierra y de sus ecosistemas derivado de que esta es la generadora de todos los elementos naturales necesarios para la existencia de todas las expresiones de vida, incluyendo la nuestra, la del ser humano. Por lo que solicito a este cuerpo de inicio se sirva a aprobar la reforma del primer párrafo del artículo quinto y los párrafos segundo y cuarto de los artículos 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de México quedando de la siguiente forma. Antes de la reforma, el artículo quinto decía en el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratados internacionales en los que el Estado de México sea parte en la Constitución y en las leyes que ésta emanen por lo que gozarán de las garantías para su protección las cuales no podrán restringirse ni superarse salvo a los casos y bajo las condiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece reformada el artículo quinto en el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen por lo que gozarán de las garantías para su protección las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Estado de México la naturaleza o biodiversidad especies endémicas y nativas son sujetos de derechos los cuales son otorgados protegidos y promovidos por la Constitución y las leyes del Estado el artículo 18 decía las autoridades ejecutarán programas para conservar proteger y mejorar los recursos naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental con la reforma dice las autoridades ejecutarán programas para conservar proteger y mejorar los recursos naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental en el Estado de México la naturaleza o biodiversidad especies endémicas nativas sujetos de derecho las cuales son otorgados protegidos y promovidos en la Constitución el párrafo cuarto decía toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar con la reforma toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar así como el caso de la naturaleza a fin de garantizar los derechos de la existencia preservación conservación reparación restauración mantenimiento regeneración cuidado y protección de los ecosistemas del Estado de México para el pleno desarrollo de los ciclos biológicos de todos los seres vivos secretario recabe el sentido de la votación al punto del orden del día gracias con gusto una vez expuesto pregunto a ustedes quienes estén por la afirmativa de este punto del orden del día sirvanse a manifestarlo levantando la mano gracias le informo señor presidente que se apruebe y despide por unanimidad de votos de las y los integrantes de este cuerpo de edición secretario le solicite con el siguiente punto del orden del día con gusto de lo referente al punto número 5 de los resultados generales donde se tiene el informe del programa de auditorías 2024 de la Contraloría Municipal con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 115 fracciones primera y segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 2, 3, 86, 88 y 112 fracción primera, segunda, quinta y onceava de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 11 fracción segunda de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios la Contraloría Municipal ha tenido a bien elaborar el programa anual de auditorías 2024 el cual servirá como un instrumento para fiscalizar, supervisar, evaluar y prever que los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de la Hacienda Pública Municipal sean utilizados y administrados por cada una de las dependencias y unidades de la Administración Pública Municipal así como los organismos desconcentrados y descentralizados de Jocotitlán en donde la titular de la Contraloría Municipal funge como Contralora Interna Honorífica derivado del anterior, informo a este órgano máximo de gobierno lo relativo al Plan Anual de Auditorías 2024 de la Contraloría Municipal pregunto a las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio quien tenga un asunto general que comentar se sirva a manifestarlo levantando la mano a fin de concederle el uso de la palabra Presidente, nada más ser portavoz de las y los ciudadanos de la Comunidad de Santa María que manifiestan que no ha pasado el carro de la basura entonces ojalá se le pudiese dar pronta respuesta a las y los ciudadanos asimismo mencionan los ciudadanos que se han percatado que se han estado reparando algunas lámparas en algunas comunidades y manifiestan los ciudadanos de Santa María, San Juan, Coajomulco Santiago Casandegé, Los Reyes y Maduro que también se lleve a cabo la reparación en sus comunidades Presidente, es cuanto Bueno, te informo que en realidad ahorita tenemos unos problemas con los compactadores pero espero que esta semana se entregue el más problema es en San Miguel de los ciudadanos donde ahí sí tenemos bastante pero como nota y a ver qué tengo que hacer si no con los volteos de las lámparas que estamos haciendo recorrido en todo el mundo limpio o sea, no nos da abasto todo pero los contemplamos para que se den otra visita No existiendo otro asunto general que tratar el secretario de los solicitos conviene con el siguiente punto del orden del día Con gusto, Presidente lo referente al punto número 6 la clasura le informo, señor Presidente que los puntos del orden del día de esta 75ª sesión ordenada del cabildo han sido debidamente agotados Declaro no habiendo otro asunto que tratar ha sido las 8 horas con 20 minutos del día 11 de abril del año 2024 se da por concluida la 75ª sesión ordenada del cabildo agradeciendo la presencia de la síndica, de las regidoras y de los regidores y del señor secretario que tengan un bonito día muchas gracias amén